Se pierde el lástima que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja todo atrás Ponte a bailar Peppa y marihuana Mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Hace calor En la playa Es una en un millón Tiene arena dentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor Hace calor Hace calor Y mueve el culo en la playa Mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Esta cabrona está bellaca Hace calor El sol embina con su malla Hace calor Y cuando fuma ya se desata Y cuando fuma ya se desya Gracias por ver el video